Hola a todos desde MyCirroom. Tenemos un nuevo vídeo y un vídeo que va dedicado a todos los que están empezando en la acuariofilia. Todos esos que se tienen que enfrentar a la compra de sus primeros peces para el acuario. No obstante, para todos los que ya llevan un tiempo, también será un refrescón que puede ser que nos vaya muy bien. Ya tenemos un vídeo que tiene bastante tiempo en el que explicamos cómo seleccionar los peces de forma correcta cuando llegáramos a un comercio. Pero en este vídeo vamos a daros 5 puntos básicos, 5 truquitos, 5 tips para que cuando vayáis a hacer la compra no la leyéis parda, no os equivoquéis y no tengáis luego sorpresas desagradables. Todo esto partiendo de la base de que vais a ir a comprar a un comercio que no es el habitual y en el que probablemente no os puedan dar un asesoramiento correcto. Punto número uno, tip número uno y quizá el más importante de todos, porque si éste lo cumplís, el resto casi que no tiene ni importancia. Nunca hagáis compra compulsiva. Nunca pretendáis llevaros los peces el mismo día que compráis el acuario. Nunca pretendáis ir a la tienda y elegir los peces, hay que bonito, hay que bonito, hay que bonito. Y hacéis el surtidito, ¿vale? Hacéis el potajito que tanto decimos en los directos y en los vídeos, ¿vale? No compra compulsiva. Tenéis que planificar previamente qué peces vais a meter en vuestro acuario. Tomaros los días que necesitéis. Si durante el ciclado tenéis un mes en el que no hacéis nada, pues le podéis dar 20 vueltas al acuario a ver qué peces podemos mantener. Y ya de paso, si analizáis el agua, pues mucho mejor para poder seleccionar esas especies correctas por tamaño de acuario y por calidad del agua. Así que, ¿compras compulsivas? No. A la tienda de acuarios se va comprado y planificado, ¿vale? Esto es como el que se dice en otras cosas un poco más subidas de tono. Hay que ir comprado y hay que ir con el no en la boca. Porque a todos nos ha pasado. Llegamos a la tienda y vemos 25.000 peces y todo precioso y todo se nos apetece. Así que, freno de mano al máximo de tensión. No compramos si no lo tenemos previsto, si no lo hemos planificado previamente. Consejo número 2. Tip número 2. No podéis comprar los peces todos el mismo día. Imaginad que tenéis un acuario de 200 litros. Y tenéis hecha la planificación previa de los peces que vais a comprar. Porque ya habéis cumplido el tip número 1 y no habéis hecho compra compulsiva. Acuario aciclado, planificación hecha y tenéis decidido que vais a meter, por ejemplo, 25 barbos sumatranos, 25 barbos rubí y unas botias. Me lo acabo de inventar. Pero, por ejemplo, sería muy factible. No podéis pretender el mismo día que ya tiene el acuario aciclado. Sí, pero no está maduro. Por lo tanto, los peces hay que introducirlos poco a poco. No podéis llegar un día y decir, me llevo los 60 peces. Porque entonces, todo el tiempo que habéis dedicado al ciclado y a la planificación, se nos va al garete en 5 minutos. Porque metemos una carga al acuario que no lo puede asumir bajo ningún concepto. ¿Vale? Así que, no compra compulsiva y no os podéis llevar los peces todos el mismo día. Punto número 3. El tamaño. Si sabemos qué especies vamos a meter en nuestro acuario, esto no tiene tampoco mucho sentido. Porque ya sabemos qué tamaño van a alcanzar. Pero para aquel despistadillo que llega a la tienda y llega y pregunta y dice, mira, tengo un acuario amazónico, como este de aquí detrás. ¿Puedo meter escalares? Y te dirá el dependiente o dependienta. Por supuesto. ¿Por qué? Porque tú además lo estás viendo así de chiquititos. Lo que no le has dicho al dependiente, o el dependiente no lo ha escuchado, es el tamaño de tu acuario. Que a lo mejor tienes un 50 o un 60 litros. Y no puedes mantener esos peces. ¿Por qué? Porque estás comprando juveniles. Y esos juveniles van a crecer a un tamaño muy grande. En otros casos, el tamaño no crece tanto porque son peces de tamaño más pequeño. Pero tenéis que tener en cuenta que el tamaño de los peces que compráis en tienda, en un porcentaje bastante elevado, va a aumentar. ¿Vale? Porque son peces juveniles que todavía no tienen el desarrollo terminado. Donde podemos encontrar la información de todos estos tamaños, tipos de agua, zonas geográficas. En un librito, como este por ejemplo. ¿Vale? Que viene en todas las especies. Y es una guía resumida. Te pone la zona geográfica, te pone el tamaño que alcanza. Que no tenemos a disposición nuestra el libro. O te pillas en la tienda y oye, te quiere llevar un pez sea como sea. Pues nada, cogemos el móvil, en el buscador que tengáis de confianza. Ponemos el nombre de la especie. Y buscamos tamaño adulto. Incluso si encontramos alguna ficha en alguna página que tenga un poquito de caché. Pues va a poner incluso el acuario de los litros mínimos que se recomienda. Y en qué grupo lo tenemos que mantener. No obstante, si traemos el trabajo hecho de casa. Vamos a tener un tiempo más largo para pensar las cosas, madurarlas. Y así no haremos la compra compulsiva que hemos dicho en el tip número 1. Otro punto a tener en cuenta. Las cantidades de peces que podemos mantener en nuestro acuario. En la tienda, normalmente. Porque algunas tiendas no procedemos de esa forma. Y no tenemos nuestros acuarios sobrepoblados. Nuestros acuarios de venta perfectamente podrían ser vuestro acuario de casa. Por las especies que están juntas y por la cantidad de peces que hay en esa urna. Pero en algunos otros lugares, que para empezar tienen acuarios de venta más pequeñitos, los sobrepoblan mucho. Entonces no podéis tener como baremo la cantidad de peces que tienen en la tienda como lo adecuado para mantener en casa. Os pongo un ejemplo. Vais a un comercio y veis un acuarito de 40 por 40 por 30 y tienen 60 neones allí. O 70 neones. Eso no es viable a largo plazo. En la tienda lo hacen... Bueno... Forzando la máquina, que no se debería. Pero forzando la máquina para maximizar ese espacio del que disponen. Porque además cuentan con que ese pez va a estar un corto periodo de tiempo ahí. No es lo deseable, ni siquiera para las tiendas. Porque eso puede provocar que compréis peces que han sufrido un estrés por una falta de espacio, por un hacinamiento, que puede provocar incluso enfermedades. Por lo tanto, intentad cuando compréis peces que sean en comercios en los que respeten a ese animal también el tiempo en el que lo tengan expuesto en sus baterías de venta. Y el tip número 5. El último. Esto podría hacerse súper largo y dar muchos más consejos. Pero con estos 5, yo creo que cuando lleguéis a tienda, lo vais a tener más sencillo. ¿Qué peces puedo mezclar? Tampoco toméis como ejemplo los peces que hayan mezclados en los acuarios, en las baterías de venta de los comercios. Porque al igual que hemos dicho que muchas veces se hacinan peces y no se mantienen en condiciones adecuadas, también hay comercios en los que las compatibilidades pues tampoco las llevan muy a rajatabla por falta de espacio, por falta de conocimiento o por el motivo que fuera. Pero nosotros no vamos a replicar eso en nuestro acuario, ¿verdad? No queremos tener problemas ni hoy, ni mañana, ni pasado. Así que siempre revisad cuando vayáis a comprar peces que sean compatibles, que estén dentro del acuario del comercio. No quiere decir que en casa los podamos mantener. Y más os digo, si veis que en un comercio hay mezcladas especies que son de zonas geográficas diferentes, con parámetros de agua muy diferentes, yo lo que os recomiendo es que directamente de ese acuario no compréis nada. Porque hay algunos peces que están en condiciones mantenidas que no son las correctas. Y como dije antes, por hacinamiento se genera estrés y enfermedades, pues por condiciones químicas de agua incorrectas o compañeros incorrectos, también se pueden generar enfermedades, se pueden generar estrés y problemas en esos ejemplares y en los que ya podemos mantener en casa. Y último inciso, recordad, no es un tip, pero sí es un recordatorio. Si ya tenéis peces en casa, tratad de hacer una cuarentena antes de introducir los peces que habéis comprado en el acuario definitivo. Lo compráis, pasáis en un acuario intermedio, digamos, o de cuarentena, que también tenemos un vídeo en el que lo hemos explicado largamente. Un tiempo, comen bien, defecan bien, están saludables, los pasamos con el resto de compañeros. Así que, resumimos, 5 tips. Compra compulsiva, todos los seguidores del canal de MyFit Room nunca hacen compra compulsiva, ¿a que no? Bien. Segundo, que era el segundo, tengo yo por ahí, así, la chuletita. No podemos llenar el acuario en un día, lo vamos a hacer paulatinamente. Si dejáis una semanita entre entrada y entrada de peces, fantástico. Punto número 3, el tamaño de los peces. Cuando compramos, normalmente son juveniles, y tenemos que contar con qué tamaño va a tener de adulto, porque queremos mantener el pez en nuestro acuario durante toda su vida. Punto número 4, las cantidades. No os fiéis del número de peces que tengan en el acuario del comercio para extrapolarlo a vuestro acuario. Y quinto, compatibilidades. Tampoco toméis como ejemplo el acuario del comercio, porque puede ser que no estuviera bien, esos acuarios de venta, para extrapolarlo a vuestro acuario. Sabéis que saber compatibilidades es tan sencillo como mirar la zona de procedencia de los peces y el tamaño que alcanzan de adultos. Si tienen un tamaño similar y tienen una procedencia de una zona geográfica igual, tendremos una posibilidad muy elevada de acertar en la compatibilidad. Así que, potajitos no. Todos los maifirruneros vamos a desterrar el potajeo. Eso va a ser la labor del 2022-2023. No quiero potajeros en el canal. Por favor, los que lo tengáis ya de antes, lo vamos a mantener durante el tiempo que se pueda. Pero a todos los que empezáis, vamos a hacerlo bien. Potajitos no. Un saludito desde Maifirrun y espero que este vídeo os ayude y os dé un poquito de luz, sobre todo cuando vais a hacer la primera adquisición de peces para que sea todo un éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!